Muchos le escriben con lo mismo de siempre Y ella está puesta pa' janguear los viernes Yo sé que tiene miles de pretendientes Y tú sabes que yo Soy fanático de ese culito Cómo lo mueve me tiene adicto Mami conmigo la pasa rico Por las noches soy tu rima el favorito Porque soy fanático de ese culito Cómo lo mueve me tiene adicto Mami conmigo la pasa rico Por las noches soy tu rima el favorito Por ese jugo es tu chavo Pide lo que quieras que tú sabes que lo pago Esta noche serás mi esclava y yo tu esclavo Y como Jake y Mia en la cama nos matamos Dime cuándo le damos para hacerlo como La última vez Comernos en todas las posiciones Te gusta que de fondo Tiene mis canciones y después de la acción Prendemos los drones Es una santa, una diabla Sale cada fin de semana Se va por la noche y vuelve a la mañana Conmigo ella mata las ganas Toda la semana Es una santa, una diabla Sale cada fin de semana Se va por la noche y vuelve a la mañana Conmigo ella mata las ganas Porque sabe que yo Soy fanático de ese culito Cómo lo mueve me tiene adicto Mami conmigo la pasa rico Por las noches soy tu rima el favorito Porque soy fanático de ese culito Cómo lo mueve me tiene adicto Mami conmigo la pasa rico Por las noches soy tu rima el favorito Cómo lo mueve me tiene adicto